En realidad tenemos todos los números cerrados del 2020. Seguramente en algunas semanas sabremos lo que va pasando en el 2021, aunque tenemos ya alguna perspectiva. El 2020 cerró un 124% arriba del 2019. Esto es muchísimo, no solo en facturación, estamos hablando de 900.000 millones de pesos, que ya hasta perdemos las nociones de cuánto es, pero más allá de eso, lo que realmente tenemos que rescatar es el aumento, 124%. Y teniendo en cuenta sobre todo que lo que más vendía siempre en e-commerce, aquello que más estábamos acostumbrados a comprar, era lo que es turismo, hoteles, viajes. Y el año pasado no tuvimos ni hoteles ni viajes. Eso estuvo prácticamente en cero o muy bajo, y lo que aumentó fue todo el resto. Y logramos así llegar a esta cifra que la verdad que es asombrosa. Esto lo hemos hablado, pero es clave obviamente la pandemia, el encierro, la falta de poder salir a conseguir lo que uno quiere y que a través del comercio electrónico te llega a la puerta de tu casa. Es tal cual. La gente se vio obligada a probar, a animarse. Ya había mucha gente que compraba por e-commerce. El 90% de la gente ya había comprado de los que se conectan a internet por comercio electrónico, pero esto hizo que se incorpore al comercio electrónico un grupo sobre todo que es el de más de 65 y que todo el resto sea un comprador masasivo, que no intenta buscar únicamente la oferta del electrodoméstico o el viaje, sino que empezó a comprar otras cosas, que empezó a comprar alimentos, que empezó a comprar bebidas, indumentaria, cosas para el hogar. Estábamos encerrados y teníamos que hacer algo. Bueno, la pandemia hizo eso, que la gente se anime, que empiece, que le pierda el miedo y una vez que perdió el miedo y se dio cuenta de que no era complicado, de que haciendo las cosas bien, la verdad que el riesgo es muy, muy bajo, siguió haciéndolo. Siguió haciéndolo en 2020 y sigue haciéndolo en 2021. Además, en una comparativa, así como uno empieza a caminar en el barrio y va consiguiendo distintos precios sobre el mismo producto, esto es lo mismo, pero en una escala mundial. Exactamente igual. Para el consumidor final es hasta mucho más práctico, porque sentado en su casa puede buscar información y de hecho hasta tenemos un número que es muy impactante. Uno normalmente ve al comercio electrónico como la contra del comercio tradicional. Y en realidad son dos acciones de una misma empresa. Uno a la misma empresa le puede comprar en la sucursal o por comercio electrónico. Y de hecho, tenemos números que dicen que el 90% de las personas que llegan a una sucursal a comprar algo ya averiguaron sobre ese producto en internet. Ya llegan con la información, ya le dicen al vendedor che, quiero esto, dámelo y hasta muchas veces se sabe más que el propio vendedor. Entonces eso es importantísimo. Eso se llama omnicanalidad. Ya no importa por dónde venden las empresas. Lo que importa es que vendan. Y bueno, el comercio electrónico les sirvió para sobrellevar un año que realmente fue bastante complicado. Estamos muy entusiasmados porque lo que vemos es que sigue. Que sigue. Que las empresas se dieron cuenta de que no era algo que tenían que hacer solamente para salvar una situación. Para seguir un poco adelante cuando el contexto era difícil. Sino que encontraron que era algo que se podía, que no era tan complicado, que la gente ya usa redes sociales y no la vas a dejar de usar. Ya usa celulares y no la vas a dejar de usar. Y entonces se dieron cuenta de que podían seguir aprovechándolo. No solo para venderle a los mismos que ya le vendían sino también para abrir nuevos mercados. El comercio electrónico te permite esto de vender en cualquier momento del día hasta cuando la sucursal está cerrada y de vender a cualquier parte del país. Si queremos también al extranjero pero no nos vayamos tan allá. Simplemente el saber que en una computadora y con nuestro producto le podemos vender a alguien que está en la otra punta del país simplemente solucionando la logística que fue una de las grandes mejoras del comercio electrónico con la pandemia porque se tuvo que acostumbrar y tuvieron que solucionar muchos procesos. Bueno, haciendo eso le puedo vender a todo el país. Eso aumenta las ventas y hace que esté cada vez mejor. Hablaba justamente de la logística antes cuando uno efectuaba una compra por internet sabía que eran 5 o 7 días de demora ahora en 2 días como máximo ya te llega el producto. Yo me acuerdo cuando hablábamos de que en Estados Unidos en España las cosas llegaban en el día o al otro día y acá era impensado porque lo comprabas y lo tenías en 10 días en una semana. Bueno, la logística se aceleró muchísimo el año pasado y es como decís vos o sea al día siguiente a los 2 días y muchas veces también hasta en el mismo día recibimos las cosas. Es algo que es impresionante y es una de las grandes ventajas del comercio electrónico porque la gente compra ya no tanto buscando oferta o oferta sino para simplificar el tema del tiempo dedicar menos tiempo a las cosas que lleguen sin tener que ir hasta el lugar. Bueno, la logística es esencial en todo eso. Dando vuelta un poco la mirada te consulto así como atravesamos toda una etapa en la que todos tenían que ir sumándose a este comercio electrónico que ya no quedaba dudas de que había que tener sí o sí su sitio web su lugar de compras por internet ¿Pasa ahora que aquel que no lo hizo empieza a perder quizás ventas en el local físico? Se van quedando afuera esto que venimos diciendo hace un montón de años de que hay que subirse al tren hay que subirse al tren bueno, ahora está más visible que nunca y principalmente por miedo y eso es lo que a uno le da hasta bronca porque quiere que realmente lo puedan aprovechar las empresas que no es necesario desarrollar todo y poner tanta plata y se puede empezar simplemente por Whatsapp por redes sociales sí está bien por Mercado Libre armando el sitio web es de a poco pero en algún momento tienen que empezar porque no vuelve para atrás ya la gente va a seguir comprando online no hay un terminó la pandemia y entonces ya no compró online no, los números muestran que esto sigue para adelante el mismo usuario aunque termine haciendo la compra en el lugar físico si no tiene la posibilidad de entrar a verlo en algún lado entrar a una página de la casa en su momento libre medio que empieza a optar por otros lugares que sí cuenten con eso se va la competencia si nosotros no le podemos ofrecer lo que necesita lo va a buscar en otro lado no va a dejar de comprarlo simplemente lo va a buscar en otro lado que le ofrezcan eso hablabas de la logística del cambio que hubo que hacer de cómo hubo que optimizarlo cómo se hace también para poder soportar la gran cantidad de usuarios que han aumentado un 124% y obviamente por el otro lado todas las empresas que se suman también sinceramente fue un gran desafío para tener una idea nosotros desde la casa organizamos dos eventos que son muy fuertes a nivel nacional que son el Cyber Monday y el Hot Sale el próximo Cyber Monday es los primeros días de noviembre bueno en esos días las empresas venden lo mismo que en todo el mes en tres días se vende lo mismo que todo el mes bueno el año pasado con la pandemia era un Hot Sale constante o sea todos los días vendiendo lo mismo que en todo el mes si no se acostumbraron con esa no se acostumbraban más la logística tuvo que mejorar obligatoriamente al principio fue un poco difícil porque fue muy grande el salto pero la verdad que hoy llegamos con un sistema logístico que está muy bien preparado te hago la última consulta para aquellos que no están acostumbrados todavía que de a poco van ingresando al sistema de comprar online ¿qué recomendaciones les podés dar ante ese miedo que puede haber? que se animen que den un primer paso que no hace falta hacer todo junto que no es necesario sobre todo cuando no tienen experiencia que no piensen tampoco en que metiéndose en internet y vendiendo por e-commerce de repente van a tener una sucursal online que vende lo mismo que una sucursal física la verdad que no como todo en la vida lleva tiempo pero en algún momento hay que empezarlo y mientras antes mejor porque si no cada vez va a ser más y i CC por Antarctica Films Argentina